Lectura del libro de Hock El Señor le habló a Hock desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana, o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Hogg le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corozaín Hay de ti ciudad de Bexaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sallal y de ceniza Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes, a mí me escucha El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La palabra invita a adentrarnos en lo más íntimo de la trama humana En la que Dios se revela Padre, guía y conductor de la historia personal y colectiva Job muestra que más allá de nuestras sentidas y justificadas reacciones Ante las complicaciones de la vida También Dios tiene una palabra con la que habla el corazón de cada persona y de los grupos humanos Job no ha parado de hablar y manifestar sus reclamos a Dios Pero por fin llega a comprender que necesita hacer silencio Para escuchar y para captar el paso misericordioso de Dios por su vida Lucas advierte sobre la necesidad que tenemos todos de erradicar la dureza de corazón La injusticia, falsedad y maldad Jesús pronuncia unos ayes muy serios sobre Corozaín, Bexaida y Cafarnaúm Las cuales habían sido muy cuidadas por Dios Pero se habían encumbrado en sus prepotencias Con frecuencia no sabemos a qué se debe el que sobrevengan a nuestras vidas Familias, ciudades, naciones Tantas desgracias o complicaciones Y peor aún, muchas de estas situaciones nos paralizan Y es cuando más necesitamos afinar nuestro discernimiento para captar No solo los signos y señales de la realidad Sino para atrevernos a hacer los cambios necesarios Afianzados en la autenticidad y la bondad No basta pues la lamentación Sino empezar a dar pasos firmes para cambiar Gracias por ver el video